Si nos pasa tarde, nos quedan a otro lado de la tele, también están apostando por nuestro líquido. Leticia, ¿cómo está en las redes sociales, chica del cable? Alma, se me acaba de ir el ganador, trabajando en actualizaciones, me dice. Pero aún así, como una vez de memoria milagrosa, si le ponéis las fotografías, igual os puedo contar un poco, ¿vale? Primera vajilla, recordamos que a mí son vajillas. Esa vajilla nos la envió Mirechu Bartolomé, con sopera y salsera incluidas. Dicen que es de la reina de la casa. ¿Qué os parece? Vamos con la siguiente. Esta es...